Disaliré, disaliré Lento pero seguro, este sentimiento muerto Letras vivas, me vuelvo violento Obligándome a parar, cuando ando hasta arriba Llego hasta el punto que tengo que desacelerar Slow down, slow down, desacelerar, desacelerar Disaliré, disaliré Sufro mucho y al mismo puto tiempo soy feliz Es mi puta vocación Buscar en el maldito dolor, la maldita felicidad Un alma atormentada no necesita de otro puto tormento Volverme frío no fue por falta de sentimientos Sino por putas decepciones en abundancia Preocúpate por tu conciencia Más que por tu maldita reputación Tu reputación es lo que piensan de ti No es mi puto problema Ni lo que otros piensan de ti Tu conciencia es lo que eres Madurar fue perder algunas ilusiones Para empezar a tener otras Todos tenemos un puto infierno dentro que a ratos explota Exponiendo putas verdades crudas y dolorosas No son malditas mariposas Son mis putos demonios sintiendo por primera vez una rara armonía Distancias honestas valen más que cercanías hipócritas Disalere, disalere Lento pero seguro este sentimiento muerto Letras vivas me vuelvo violento obligándome a parar Cuando ando hasta arriba Llego hasta el punto que tengo que desacelerar Slow down, slow down Desacelerar, desacelerar Disalere, disalere Publico este tema y no falta El pendejo que me copia Todo culero R.A.P barato, hip hop, disque crudo Pero del feo No muevo putas montañas por malditas personas Que no mueven tan siquiera una puta piedra por mi Te mereces todo lo que le hiciste a los otros Tú sabrás si eso te da miedo o felicidad El puto equipaje no pesa El maldito camino no cansa Cuando lo que se carga es el amor Acabo, devoro perfiles más falsos Que los putos camarones de la puta Sopa Maruchan Acabo, devoro perfiles más pinches falsos Que los putos camarones de la puta Sopa Maruchan Sopa Maruchan Agh Sopa Maruchan